¿Sabes qué? José en un tiempo se sintió solo, se sintió solo y alguien le dijo una palabra, tú no estás solo, Dios está contigo y fue tanta, pero tanta la depresión en su vida que José intentó quitarse la vida y escuchó, antes de intentar quitarse la vida, escuchó la palabra de aquel muchacho que le dijo, tú no estás solo, Dios está contigo y allí José escuchó esas palabras de vida, esas palabras de aliento sobre su ser y un momento en que José entendió que no estaba solo, las palabras de vida llegaron a su corazón y a su vida y José dijo, ya va, no, yo no me voy a suicidar, porque Dios está conmigo y si Dios está conmigo, ¿qué encuentra a mí? dijo José.